Y también en una tragedia terminó el viaje de varios hinchas del Junior que regresaban a Montería luego de asistir al partido Junior Equidad. Dos de ellos que iban de polizones en una tractomula fallecieron, otros dos están heridos. Margarita Ariza, ¿qué fue lo que pasó? Muy buenas tardes, les cuento que estamos aquí en las instalaciones de medicina legal donde poco a poco ya vienen llegando familiares, amigos de estos dos hinchas que fallecieron en este trágico accidente en la vía que va hacia el aeropuerto Ernesto Cortizos. Allí estos dos jóvenes, iban siete en total, se montaron en una tractomula de manera ilegal para llegar hasta Montería después de ver el partido Junior Equidad. Allí ellos dicen que hubo un movimiento brusco por parte del conductor de este vehículo y tres de los jóvenes que estaban en la parte de atrás de la cabina se salieron, se soltaron y fueron arrollados por este pesado camión. Otro joven que iba en la parte trasera, un menor de 16 años de edad, resultó herido. Es un hecho trágico que las autoridades están investigando porque hasta el momento no se sabe nada del paradero del conductor que se encuentra, según las autoridades, huyendo. Más adelante tendremos detalles, hablaremos con familiares, con testigos de este trágico accidente desde Barranquilla. Gracias por ver el video.